¡Cuatro, tres, dos, uno, reto! Arranca reto, reto por bitcoins entre novios, la pareja explosiva en acción, Llamidad. Aquí el dinero se queda en casa, Bazooka, pero lo realmente espectacular. Y vamos a ver magia pura, checa cómo sube Jan, pega tremendo brinco y del otro lado tenemos a Ela que también es una máquina. Los dos más rápidos están en competencia. Ahí está agarrando el momentum, la buena técnica de Jan, pero Ela no se queda atrás. Ela lo está haciendo de buena manera. Recordemos que estos dos se conocieron precisamente ahí en el parkour y Ela le pidió a Jan que la entrenara. Y de ahí de repente poco a poco fue surgiendo la relación, así es que ahora están alumno y maestro. Las bondades del deporte, Bazooka, así que si usted no hace ninguno, cheque usted nomás lo que puede sacar si no es una novia guapa, al menos habilidades sobrehumanas, claro que sí. Sin duda alguna, aquí está Jan, es el ganón. Vea usted nada más la noviecita guapa y habilidosa es la que tiene y además ella tiene a un, digamos, a un novio maestro. Es un superhéroe, Bazooka. Son dos bastante rápidos, bastante controversia se ha generado en la aldea con estos dos, pero no cabe duda que tienen madera de finalista. Lástima que la caja le está pesando un mundo a Ela. Jan sale del otro lado y solamente falta buscar el martillo para comenzar a destrozar. Ahí está Ela, no encuentra la manera, parece que ahora sí puede empujar el cajón. Mientras tanto Jan está buscando el martillo, hay que encontrarlo. Ela se revuelve, empuja con las piernas, empuja con los hombros, jala con los brazos, por todos lados busca la manera de seguir empujando ese cajón. Lo que sí es verdad, Bazooka, es que el reto cuatro elementos pone a prueba incluso a los más fuertes, a los más rápidos porque no hay gimnasio que te prepare para los retos que nos pone la naturaleza extrema. Así es, una frase de Jan, es una cosa es verse fuerte y otra cosa es realmente ser fuerte. Aquí está este chamaco que ya encuentra el martillo, es bastante fuerte, no solamente se ve fuerte sino que es bastante fuerte y además gran competidor, gran participante. De repente su pecado es que es demasiado joven y eso solo se quita con el tiempo. Pero Bazooka seguramente todos lo estarán viendo en casa y Lucas su hermano es el más emocionado porque la lana que se saque con las Fitcoins Jan va directamente para su carro y obviamente quiere convertible. Así es, saludos al papá de Jan, restaurantero famoso en la Ciudad de México. Ahí está Ela también que ya tiene tatuaje, vea usted, presumiendo tatuaje en el costado. Así es Bazooka, una molécula de adrenalina lo que tiene tatuado Ela, obviamente es parte constante de su vida y lo decías de Jan Bazooka, ya nos dijeron que no era Nini, que sí trabajaba. Que sí trabaja desde los 13 años, dice el papá. Así es Bazooka, que le echa la mano, que ha mesereado, que le ha echado ganas, así que órale pues, le vamos a dar el lugar de honor, pero le decimos Nini de cariño. Pues la verdad es que nosotros le decimos Nini porque nos pasaron la información de que en la aldea le decía Nini. Porque ni recoge los tenis, ni lava los platos, pero ahí me dijeron también el chisme, Bazooka, que era Lanzito el que no los alzaba. Entonces, decida usted qué opina, arroba Reto Cuatro Elementos, lo estamos escuchando caray. Así es, arroba Yavidanoficial, arroba Bazooka Joe Radio, comente lo que está viendo en la pantalla del reto Cuatro Elementos Naturaleza Extrema. Estamos ávidos de sus comentarios en redes sociales, así estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntrelo y si no Bazooka, usted se lo va a perder. Sin duda alguna, aquí viene, aquí viene Ela, vea usted, agarrando el martillo con Tokio, vámonos. Hay que sacar los triángulos de esa caja y hay que obviamente quitar esa puerta. Híjole, si yo fuera a Jan Bazooka nunca haría enojar a Ela, mira nada más cómo empieza a destrozar la caja, no te vaya a agarrar así tus juguetes. No hombre, te avienta el florero y hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, mejor que se lleve el casco de recuerdo Jan por si le toca un día. Sin duda alguna, yo creo que sí, estaría muy bien que se lleve el casquito de recuerdo. Sí le ayudaría, sí le ayudaría. Ahí están los triángulos, Ela comienza a trabajar, pero Jan, ya lo decíamos, bastante rápido, bastante hábil, empieza a trabajar muy bien. Él tiene muy dominadas, no las pistas Bazooka, pero sí el cuerpo, sí la velocidad, sí obviamente el cardiovascular que sobresale en este chamaco. Él empieza a trabajar también bien hacia el frente, pero creo que Jan es la última tanda que va a necesitar. Ahí está, ya está llevando sus triángulos, mientras tanto Ela que te odia, Javidán, pero no te sientas mal, no solamente te odia a ti, odia a todo el mundo, de viva voz, lo sé. No te preocupes, también en mi casa me odian, por eso me mandaron cuatro meses para acá, entonces yo estoy acostumbrado a que la gente no me quiera. Entre más lejos, mejor, Javidán. Exacto. Muy bien, perfecto, aquí está... No soportan mi olor a fracaso. Dolor a fracaso, bueno. Bueno, desde la cima del éxito donde estoy yo, no te veo, no te veo, Javidán. Muy bien, Mazuca, un día te podré alcanzar y seré tan grande como tú. Lo que hay que oír, señoras y señores, en esto que es el reto, cuatro elementos, naturaleza extrema, ya le faltan muy pocos triángulos. A Jan los está llevando del otro lado y ahora a armar, a armar esa pared de triángulos. Mientras tanto, Ela se está dando prisa, vamos a ver si le quita el billete al novio. Oye, pero Lucas se va a enojar, Mazuca, el cuñado de estar diciendo, a ver, ¿por qué me quiere quitar la lana? Ella, ¿para qué la quiere? Yo quiero mi carro, caray. ¿No ves que quieren hacer un gimnasio juntos y se cargan el premio? No, pero las fitcoins son para el coche del hermano. Nadie dijo de las fitcoins para el gimnasio. No, 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 digamos, el premio mayor lo quieren para hacer un gimnasio de parkour. Los dos, en sociedad. Pero Jan ha dicho que las fitcoins van para el carro de su hermano. Claro. A ver discordia. Pues no sé, pues no sé si Ela tenga hermanas o hermanos, porque estaría bien, pues mitad y mitad. Bueno, ¿quién sabe, Mazuca? Ya estamos aquí organizando la lana de estos dos. Y si no, pues que nos la den a nosotros, lo invertimos, se los hacemos más. Hacemos un pideicomiso, Mazuca. Les hacemos más y ya luego les vamos a dar sus ganas. Hacemos un pideicomiso hasta que sean mayores de edad. Pero ya son mayores de edad. Bueno, pero imagínate que son gringos, a los 21 se los regresamos. Ok, bueno, que nos lo presten. Ya nos lo presten, eso me agrada, esa voz me agrada. Que me presten ese billete y yo se los pongo a trabajar y les regreso el doble. Ahí está, Jan Bazuca va a terminar de armar la serie numérica. Usted puede ver, solamente le faltan un par. Mientras tanto, Ela va de regreso, son los últimos que le faltan. Esto se va a poner candente. Y me gusta porque además los novios, Bazuca, lo dejaron todo en la pista. Se están dando hasta con la cubeta, ¿eh? No quiero ver cuándo se peleen. No, no, no. O sea, aquí no hay ventajas para nadie. Bien, llevámonos, mamacita. Usted necesita meterle el acelerador porque el novio no está cediendo ningún tipo de ventaja. Ahí está, comienza a disparar. Vamos a ver, Bazuca. El tiro le ha salido bastante malo. Pero el tiro con balón ha sido bastante bueno. Se ha quedado con algunos retos por Fitcox. Aunque ahora está disparando muy mal, creo que le gana la presión, ¿eh? Le está fallando, digamos, los disparos con balón de fútbol americano. Ahí por fin le alcanza a dar al ocho. Ahí parece que encuentra ya la puntería. Pero no, no, no. Bastante chorreados esos disparos. Ahí está Ela que comienza a armar la serie numérica. Vamos a ver qué tan rápida puede salir. Ella sí, bastante flojita en el disparo con balón. Pero vamos a ver porque todos han tenido un crecimiento en reto. Cuatro elementos de cómo han llegado, cómo han salido. Y el tiro que sale bastante desviado nuevamente. Así es, aquí viene nuevamente. Dispara, no alcanza a tirar ninguno. Mientras tanto, Ela ya completó la pared y ahora va a los disparos, papá. Ahora sí, agárrate, Millán. Agárrate, Millán, porque esto ya se emparejó cero por cero, Llavidar. Un disparo que parecía bastante bueno, pero Ela también pega con buen destino ese balón. Plateado, mira nada más. Ya le dio la vuelta a la tortilla. Ela le va a quitar el carro al cuñado, Bazúcar. Ahí está disparando Ela, vea usted. Los dos con mala puntería. Ahí está nuevamente, se emparejan las acciones. Ahí vea usted la repetición, le da perfectamente al número uno. Y esto ya está igualito, emparejado. Empatado, Llavidar. Ela tira el número uno. También, Bazooka, vemos la repetición. Un bolillazo, pero de en el blanco. Dace daño, tira ya nuevamente. Y ahora sí empieza a destrozar. Aquí vemos a Ela de 20 años. Esta jovencita sigue disparando. Encuentra buen destino. Sigue tirando cubos. Y ya no está a nada. A nada de tirar una buena cantidad de triángulo. Híjole, pero vemos en la repetición del disparo de Ela, Bazooka. Mira cómo están muchos también ya. Bastante frágiles. Creo que esto se va a poner muy parejo al final. Ela no ha quedado de ver. Y vemos el disparo nuevamente. La repetición. Ya han tirados. Ahí está. Sigue tirando. Sigue tirando, Jan. Sigue disparando. No alcanza a hacer daño con el último. Ahí Ela tampoco, pero empuja un poco más esos triángulos. Y ahora hay que ir a recoger balones. Aquí viene Ela con la mirada bien puesta en esos triángulos. No alcanza a meter un buen balonazo. Lo repite. Pega en la esquina. No encuentra buen destino. Mientras tanto, Jan vuelve a colocar otro buen disparo. Este que pega en la base del triángulo, Bazooka, hace caer dos. Y mira nada más. Están al borde. Un buen disparo certero. Podría hacer mucho daño. Pero el de Jan está prácticamente destrozando la pared. Así es. Ya solamente le quedan tres. Pero mire de qué manera responde esta damisela. Lo hace de buena forma. Está realmente concentrada. Avienta otro bolillazo que solamente simbra los triángulos. No encuentra buen destino para tirar una buena cantidad de ellos. Ahí está Jan. Pasa zumbando. Pero lo suficientemente cerca, Bazooka, para hacer daño. Quedan los dos de abajo. Donde es bastante más complicado derribarlos. Y chécate nada más. Ela pone esto parejo, parejísimo. Pero muy parejo. Da en la parte superior del triángulo. Mese la base. Y esos triángulos que ya tenían daño han caído. Así es que solamente le falta uno. Uno a Jan. Le quedan tres a Ela. Uno para Jan Bazooka que pega bastante cerca. Saca el disparo a Ela. Y se va a quedar muy corto ese tiro. Aquí vemos la repetición. Vea usted cómo entra el bolillazo. Se queda corto. No tira ninguno. Pero está a dos de que caiga. Ahí está cayendo ya. Solamente queda uno. Es de Jan. Así es que se queda con el reto, señoras y señores. La novia dio tremenda batalla. Está sorprendido el novio. ¡Suscríbete al canal!